Elementos de la Guardia Nacional hallan a 121 migrantes abandonados en condiciones de hacinamiento en un tractocamión en Nuevo León, estado del norte de México, fronterizo con el estado de Texas en los Estados Unidos, informó la agencia de noticias EFE y el portal del periodista López Dórica. Una denuncia ciudadana sobre la presencia de una unidad mal estacionada sobre la carretera Matehuala-Saltillo permitió la localización de los migrantes originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, de acuerdo con la Guardia Nacional. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 129 más 400 de dicha carretera en el municipio de Galeana, en el sur de Nuevo León.